...y respondió a la expectación generada. Hay alguna crónica de aquello más política que en este momento, seguramente es decir, más Europa y más Naciones Unidas. Más poder globalizado, con un apariato y nada perdura. Y describiendo las contradicciones de nuestra sociedad, dice que nos toca fluir. ...annunciar a nuestra condición de valencianos. Está casado con doña Cristina Fontanet Gómez y tiene dos hijos. ...alquitecto formado en la Universidad Política del 2007 y 2011, en cabeza de la lista de la alcaldía, obteniendo en ambos comicios la mayoría absoluta. Pasado, es elegido por las Cortes Valencianes Presidente de la Generalitat. Hablando de cercanía, humildad, ilusión, fuerza, ambición, responsabilidad. ...y ante esta tribuna, reflexiones ante los ciudadanos sobre cómo es la comunidad que tenemos que hacer. ...se incrementa y con ello, que pueda sentir creación. Aplausos. Gracias. Gracias.